Me gusta que la vea, pa' mi, pa' mi Bailando por la cámara, pa' mi Y se puso a bailar, pa' mi, pa' mi Two-a le gusta que la vea, pa' mi, pa' mi Bailando por la cámara, pa' mi Y se puso a bailar, pa' mi, pa' mi Pa' mi, pa' mi, pa' ti Pa' mi, pa' mi Baby guardemos el secreto, nadie sabe de esto Demos sin parar Y si te pongo la hueca, yo sé que soy seca, te pongo javiare Mis curvas son peligrosas, apenas las tocas ya no salen más Papi, esto no es nada serio, disfruto del paisaje que vengo a mostrar A ella le gusta que la vean, pa' mí, pa' mí, bailando por la cama Pa' mí, suene canipilando, pa' mí, pa' mí, y se puso a bailar A ella le gusta que la vean Pa' mí, pa' mí, a ella le gusta que la vean, pa' mí, pa' mí, cámara, pa' mí A ella le gusta que la vean, pa' mí, bailando por la cámara, pa' mí, solita en pijama, pa' mí, y se puso a bailar Pa' mí, pa' mí, a ella le gusta que la vean, pa' mí, pa' mí, bailando por la cámara, pa' mí, solita en pijama, pa' mí, y se puso a bailar Pa' mí, pa' mí Los Power Sofía Sofía Pobre Peralta Sofía 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 Sofía